¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo encontró mi hijo por internet, buscando en páginas y páginas, lo encontró, lo fuimos a ver a Lanús, nos gustó y ahí lo compré. ¡Suscríbete al canal! El otro color no se podía, llegamos a este, que en realidad es, la parte de abajo es un color base que es para hacer todos los grises metalizados, se llama 811R, no es de ninguna marca. Y el color de arriba está en la pinturería como gris poligal, porque me lo hicieron para mí, no es un gris original de ningún auto, está hecho en base al gris de abajo. Las llantas que tiene en este momento son unas American Racing, 15x8 adelante y 15x10 atrás. El motor que tiene puesto en este momento es, menos el Block y el Cibuñal, que son originales de Chevrolet. Todo lo demás, todo absolutamente es nuevo. Tiene muchas partes especiales, como bielas, pistones, tapas de cilindro de aluminio, tiene muchas cosas. Obviamente tiene una leva y un juego de botadores que hacemos nosotros, obvio. Carburador de cuatro bocas, escapes hechos a medida, es inoxidable. Y tiene puesta una caja automática de una CH350. La suspensión es original, viene de fábrica con tensores y espirales. Lo que hubo que hacer es un diferencial nuevo para poder poner estas ruedas. Por el ancho hubo que angostar el diferencial bastante. El frente del auto, la parrilla es la original del auto. Esto se pintó de negro por una cuestión de gusto personal. Después lo demás, todo lo que sea faroles, es todo nuevo. Tiene unas ópticas que respetan la medida original, pero son unas ópticas mucho más modernas que iluminan mejor. La bagueta delantera, que es muy importante y muy imponente, que ocupa todo el frente, es absolutamente nueva. Porque cuando lo compré no la tenía. Y el paragolpes es el original, sin las uñas que vienen de fábrica, que no estaban cuando yo lo compré. Obviamente, todo hecho a nuevo y cromado y reparado. La parte trasera del auto está totalmente original. Tiene los faros, son los originales, pero con los plásticos nuevos. El paragolpes trasero también se reparó y se cromó. La bagueta es absolutamente nueva también. Y lo que es el sistema escape no se ve, porque los escapes terminan con dos silenciadores bastante importantes antes del diferencial. El tablero es el original, modificado. De fábrica traía tres relojes, un grandote de hora, uno de nafta y el velocímetro. Se modificó todo y se puso todo un instrumental autométer sobre la base del original. El volante es el original. El asiento trasero no existía, así que se fabricaron unas butacas, porque el auto era de cuatro plazas. Las butacas delanteras son de una Honda SI. Obviamente se retapizó todo en cuero, en color habano. Y lo que es la tapicería de las puertas, se respetaron todos los adornos originales. La madera interior se hizo toda nueva, así que lo único que quedaron originales son los apoyabrazos y los adornos de los tapizados. Les quiero agradecer mucho por la nota. Muy agradecido, espero que a la gente le guste. Que le metan garra, que le metan tiempo, que la verdad que después te da muchas satisfacciones y es muy lindo. Así que muchas gracias y nos vemos. Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Antonella y estamos en la Nueva Reserva. La Nueva Reserva es una de las mejores escotecas de Buenos Aires. Contamos por un parque cervecero, una mesa de pool, cóctecería de autor, una pista principal. Estamos ubicados en la bebida y poli de Ligoches, 17383, lo llamamos Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. La Nueva Reserva es una de las mejores escotecas de Buenos Aires. La Nueva Reserva es una de las mejores escotecas de Buenos Aires.